Todas están preparadas aparentemente para hacer una presentación muy sexy Pero a Javiera la vemos muy bestia Javi, ¿tú me dices cuánto para que estés lista para presentarte? Desea que hay nerviosismo, estamos aquí preparando todo ¡Está nerviosa! ¿No? Es que Danerio, soy la primera ¿Está lista? Pero está como sola ¡El público ya la pide! ¡El aplauso grande entonces para Javiera! ¡Hace luego! ¡Ya veamos, veamos! A ver, vamos a ver que presenta entonces Javiera La primera, pues sí Esta elección de la reina viña 2014 ¡No, no, no! ¡No, no, no! Que va a presentar algo que ya vimos con las pantallas de Canal 13 ¡Ah, mi nombre es! ¡Ya fue mis bailarines! ¡Ya fue mis bailarines, dijo! ¡Tráiganme el show que tenían preparado! ¡Tiene improvisado, tiene que decirlo! ¡Ay, esta niñita ni ensaño! ¡Uy, que en el! ¡No, no! ¡Deja la quizá! ¡No, dea falsa del amor! ¡Hay que tener personalidad! ¡Ya fue! ¡No, es que apoyemos a nosotros! ¡Su equipo nos va a estar apoyando! ¡Nosotros le damos el respaldo, ¡vamos! ¡Apoyemos a la candidata! ¡Ya fue mis bailarines! ¡Ya fue mis bailarines! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vamos, aplaudan a todos los candidatos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡La siguiente! ¡Sh! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Esta es una candidata sola! ¡Gris parece que está con un problema! ¡Esta es una competencia! ¡Nosotros lo están mostrando! ¡Nosotros, Javiera, te mostramos en el 3-0! ¡Javiera, te queremos! ¡Aunque no ganes! ¡Sí! 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 ¡No! ¡Oh! ¡Sí! La niña convertida, tu cara perdida. Yo no soy esa mujer. Estaba nerviosa. Oye, un look muy noventero, el de Javier Acevedo. Es un body el que tiene arriba y el jeans es muy noventero. Porque es como un jeans de tiro bajo, ¿no? Sí, pero es lo que está volviendo. Los 90 vuelven en el mundo de la moda. Pero es de tiro bajo y alto. Aplausos, hombre. Aplausos. Para la primera cantidad que se presenta. La invitación es el momento en este lugar especial que tiene acondicionado el día de la cuarta. Martín Cárcamo está animando, vamos a escuchar lo que dice ahí en vivo y en directo. Me parece pobre, sí. Ah, sí, cantando, chuta. Sí, se presenta una candidatura que quiere representar a Viña del Mar, quiere convertirse en reina, me parece que tiene que tener mayor preparación. No creo que sea responsabilidad de ella, sino que más bien de quién la apoyan. Tibio, tibio la reacción del público, de la presa, vamos a preguntarle. Más que tibio, frío, o menos que tibio en realidad. A ver, compañero de Terra, ¿qué le apareció en la presentación hasta el momento? A ver, Acevedo reconoció en pantalla que nos andó muy bien la voz, parece, se pegó un buen carretallero de seguro. Contento de Televisión Azteca con esta presentación, ¿cómo la evalúas? Pues a mí me encantó, me parece muy divertida, yo creo que es parte de lo que requiere una reina.